Me desea ir a tocar, oh, 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 sexy movimiento, oh, 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 y tu perfume domina con el viento de brillo Tienes un cuerpo de palco, oh, oh, en todo Me desea ir a tocar, oh, oh, sexy movimiento, oh, 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 y tu perfume domina con el viento de brillo Tienes un cuerpo de palco, oh, 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 oh Williams Tienes un cuerpo que todo mundo hace brillo Sexy movimiento Y tu perfume Combinado con el viento Que brindó el rey Quisiera sentir Un cuerpo Es el momento Y me venía a mí Y me venía a mí